Les vengo contando qué otra cosa le molestó a Carlos Urzúa. Bueno, ya hablamos de... y el presidente López Obrador ha reconocido que efectivamente hubo diferencias con el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Y hubo diferencias porque se marcaron estas desde que Alfonso Romo fue el coordinador de la campaña, recordemos que él fue el coordinador de la campaña en temas económicos, la coordinadora general de la campaña fue en temas públicos, mediáticos, Tatiana Cloutier, Romo fue el que tuvo contacto con los empresarios. Y Romo desde entonces fue marcando líneas, sobre todo hablándole a los empresarios y a cierto sector de los empresarios, a los que les fue diciendo tengan confianza, tranquilos. Mientras tanto a Carlos Urzúa le tocó hablarle a otro sector de empresarios y concretamente le tocó hablarle a los mercados, más arriba, a los grandes inversionistas. Y a ellos lo que les mandó fue mensajes de confianza, es decir, no tengan confianza, vamos a ser muy estrictos, va a haber una cruzada muy fuerte contra la corrupción, vamos a ahorrar mucho dinero, vamos a ahorrar, les prometió un ahorro de 500 mil millones de pesos. Ese fue el compromiso. Y por esa razón, por esa razón, y el presidente López Obrador discursivamente lo apoyó, ¿sí? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y en el momento de la implementación, el presidente salió con este esquema de los delegados federales. Los delegados federales o los superdelegados absorbieron las funciones de todos los delegados federales que había en las dependencias. Pero además, el presidente les dijo, ustedes van a estar ahí y van a ejecutar ciertos programas, pero todo lo que tenga que ver con compras y contrataciones se va a tener que hacer a través de una sola vía y va a ser la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y ahí va a estar Raquel Buenrostro, que fue a su vez otra imposición del presidente al equipo de Carlos Urzúa. ¿Qué le quitaron a Carlos Urzúa finalmente? Le quitaron dos brazos importantísimos que fue, por un lado, el tema de compras, el tema de gasto a través de Raquel Buenrostro, la oficial mayor, y por otro lado el tema de recaudación a través de Margarita Ríos Farhat. ¿Qué le quedaba a Carlos Urzúa? Bueno, a Carlos Urzúa le quedó durante todo este tiempo cargar con el desprestigio de ser el malo de la película, de cerrarle la llave a todos los secretarios y a todos los hospitales, ¿no? ¿Por qué no funciona la CONADE? Porque Hacienda no nos ha mandado el dinero. ¿Y por qué no funciona tal hospital? Porque Hacienda no nos ha mandado el dinero. Creo que el discurso estaba claro y aquí lo dijimos varias veces. ¿Qué dirá el secretario de Hacienda cada vez que el presidente promete y se compromete a más cosas? ¿De dónde le va a tener que recortar? Porque de algún lado se tiene que recortar. Y entonces se le comenzó a recortar al tema de los sueldos, de los funcionarios, de los empleados, de los eventuales. ¿Y qué pasó? Pues que hubo quejas, hubo manifestaciones, hubo marchas, hubo protestas, las estancias infantiles. Empezó a haber quejas. Y entonces hubo quejas. ¿A quién se dirigieron? Unas al secretario de Hacienda, pero públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien empezó a enfrentar un desgaste. Y ahora sí tiene sentido estas curvas que hemos comenzado a ver llegar a tener setenta y tantos por ciento de aprobación a estar ahora en sesenta y tantos y bajando. ¿Por qué? Porque terminó raspando, porque terminó afectando finalmente. Y hay una ala dura al interior, políticamente hablando, al interior del gobierno, dentro del gabinete, senadores, diputados y gente en el partido de Morena, que comenzaron a hablar muy fuerte e insistentemente en la necesidad de que Carlos Urzúa se hiciera a un lado y evitar que este asunto del excesivo control del gasto se convirtiera en un problema. Y terminó convirtiéndose en un problema. A Carlos Urzúa le quitaron prácticamente toda capacidad operativa. Por eso habló de la imposición de funcionarios que están en conflicto de intereses. Un caso, los superdelegados. Un caso, Carlos Lomelí en Jalisco. A ese tipo de personajes es a quien se refirió Carlos Lomelí. El presidente hoy lo orientó hacia Alfonso Romo, pero no. Es hacia ese otro lado. ¿Les parece bien si lo dejamos al tiempo? Pero van a ver que es por ahí. Es por ahí.